Hace muchos años cuando yo estudiaba radiestesia aprendí a modificar las moléculas del agua para conseguir hacer realidad todo lo que deseamos y yo llevo muchos años tratando el agua que bebo a diario con mi voz. Hace unos días recibí un mensaje de una persona y en ese mensaje me mandaba varios enlaces de vídeos. Uno de ellos es de un documental sobre Masaru Emoto que hacía años que yo ya había visto y al verlo de nuevo me decidí a contar mi experiencia tratando el agua durante años. Debajo de este vídeo os dejaré el enlace al documental sobre Masaru Emoto. Este científico japonés realizó muchos estudios sobre el agua descubriendo que el agua tiene memoria y cuando el agua es sometida a una influencia positiva o negativa queda esa información impregnada en el agua. Está sobradamente demostrado el increíble poder de nuestra mente y yo he podido ver, he podido entender y usar la naturaleza del agua y las posibilidades que existen para cambiar el mundo que vivo a través del agua. La curación del cuerpo se alcanza cuando se recupera la armonía y la vibración energética normal. Cuando tienes un dolor de cabeza por ejemplo es porque tienes una onda de vibración alterada en tu cuerpo. La curación es emocional y es vibracional y el agua al tener la capacidad de almacenar información es una portadora perfecta para modificar toda toda la energía siendo capaz de neutralizar la frecuencia de cualquier enfermedad. La fuerza más importante para sanar el cuerpo o para conseguir manifestar todo lo que deseas en tu vida es tu pensamiento. El pensamiento es la fuerza más grande que obra los milagros. Imagínate lo que le estás haciendo al agua de tu cuerpo y a tus células con tus pensamientos. Así le va la vida a las personas. Yo hace años colocaba una botella de agua rodeada con los campos energéticos que yo utilizo. Debajo del vídeo te dejaré el enlace al vídeo que tengo sobre los campos energéticos y colocaba la botella con un mensaje escrito en un papel dentro de un campo de fotografías potenciadoras que son capaces de armonizar la vibración. Después de unas horas ese agua queda totalmente cargada y lista para darle a tus células la información que deseamos darle para conseguir un efecto en nuestro cuerpo o en nuestra vida. El cuerpo humano está compuesto entre un 70 a un 90 por ciento de agua. El cerebro se compone de casi un 85 por ciento de agua. La piel contiene entre el 70 y el 75 por ciento de agua. El corazón, el hígado y los riñones contienen entre el 75 y el 80 por ciento de agua. Los huesos contienen alrededor del 30 por ciento de agua. Los músculos contienen cerca del 80 por ciento de agua. La sangre en un 90 por ciento es agua. Los pulmones se componen de un 90 por ciento también de agua. Los ojos están compuestos del 95 por ciento de agua. Las células de nuestro cuerpo están llenas de agua. Y con nuestros pensamientos diarios estamos transmitiendo por completo toda la información a las células de nuestro cuerpo que están repletas de agua. Cada palabra que nombramos o que recibimos nos modifica y nos altera. Cada pensamiento que tenemos nos modifica y nos altera. Yo en este vídeo os propongo el método que yo utilizo para modificar el agua y las células de mi cuerpo. Yo destilo con una destiladora el agua para beber durante toda la semana. Pero da igual si no tienes agua destilada. Puedes cambiar la vibración a las moléculas del agua del grifo o al agua que venden embotellada o a cualquier agua que utilices para beber. Da igual la que sea. Yo la almaceno en un mueble cerrado rodeado con el campo energético de las moléculas de agua de moto que son todas de amor y sanación. Estas fotos las tengo en mi página web. Son las fotos de la colección 28 que están las moléculas del agua junto con otros campos vibratorios. Pero si quieres también puedes rodear las botellas con piedras de cuarzo o simplemente sin nada. Las puedes tener sólo almacenadas en un mueble. Le pones unas palabras escritas en un papel con lo que deseas conseguir en tu cuerpo y en tu vida y haces una grabación con las afirmaciones de lo que desees conseguir. Esa grabación con tu voz la tienes sonando en unos altavoces continuamente o en un reproductor junto al agua. Yo tengo salud y vitalidad. Yo siempre estoy saludable. Yo gano dinero en abundancia. Yo tengo mucha suerte. Yo vivo con salud. Antes ser afirmaciones positivas y sin nombrar enfermedades porque el nombre de una enfermedad quedaría grabada en la memoria del agua y empeoraríamos la situación en nuestro cuerpo. Esto es una forma de hacer un subliminal que quedaría impregnado en tus células y tu cuerpo y tu vida entera reaccionaría igual que las afirmaciones que le demos al agua. Debes elegir frases siempre positivas. Por ejemplo, mi cuerpo se sana y yo tengo salud siempre. Yo vivo una larga vida saludable. Mi cuerpo se llena de vitalidad y salud. Mi cuerpo se relaja y se tranquiliza. Todo mi cuerpo está en un perfecto estado de salud. Yo consigo dinero en abundancia de forma fácil y rápida. Yo consigo un trabajo estable con el que vivir muy bien. Yo siempre tengo dinero y prosperidad. Yo siempre estoy protegido y feliz. Yo consigo ganar lo que sea que desees ganar. Yo consigo el amor de una pareja para rehacer mi vida. Yo consigo al hombre que me hace vivir de forma apasionada. Yo consigo a la mejor mujer para compartir mi vida con ella. O si ya tienes pareja puedes decir cada día tengo más amor con mi esposo o con mi mujer. O yo consigo el objetivo que sea que te hayas propuesto, sea lo que sea. Cualquier cosa se puede conseguir modificando las células de tu cuerpo con el agua. Además los mensajes de la mente no tienen distancia. Si pones un recipiente con agua en tu casa y pides a varios amigos tuyos que piensen hacia ese agua lo mismo. A la misma hora desde lugares distintos. Ese agua cambia de inmediato con el pensamiento común de todos los que les hayan mandado el mensaje. Por eso es muy importante lo que se cuenta a los demás. La información que das de tu vida a los demás hay que tener mucho cuidado porque si vas de víctima o cuentas algo malo, algo que te ha pasado, los demás creerán que estás muy mal y te están influenciando en el agua de tus células y contribuyen a que sigas mal. Contribuyen con su creencia hacia ti. Prueba hacer un campo energético vibratorio con afirmaciones en el agua que te bebes, en el agua que dejas entrar en tu cuerpo. Cada vez que bebas un trago de agua piensa en la información que estás metiendo en tus células y después de varias semanas me cuentas cómo está cambiando tu cuerpo y tu vida entera. Da igual si tienes traumas o bloqueos emocionales, el agua es capaz de transformar todo dentro de ti. Algo parecido es lo que hacemos con los audios finaurales y con los isocrónicos. Nosotros modificamos las células de tu cuerpo con una determinada frecuencia que resuena con las células de esa parte del cuerpo para lo que esté destinada a cada frecuencia. Emoto pudo demostrar que la música y el sonido es vibración pura y el agua de tu cuerpo es capaz de recibir y transmitir esa información, esa información de sanación que emitemos a través de las frecuencias binaurales. Y este científico japonés pudo demostrar que no sólo la música sino que los dibujos o las fotos transmiten vibraciones y nos transmiten sentimientos de sanación. También puedes tratar el agua que tengas en tu casa almacenada con las frecuencias de nuestra web. Lo puedes tratar durante unas horas antes de beberla y después la bebes y al beberla todas tus células resuenan con los finaurales o con los isocrónicos que hayas tratado el agua. La puedes tratar con cualquiera de los combinados que tenemos para miedo, para riñones, para dolores, para cualquier cosa y después de tratarla durante unas horas el agua con el sonido, con la frecuencia puesta, eso sí, se la pones con el sonido alto, verás los resultados en tu cuerpo. También puedes ponerle al agua la terapia lumínica de sanación que tengo de forma gratuita en mi página web y ese agua se transformará para sanar tu cuerpo, el de tu familia y el de tus mascotas. Debes tener cuidado con las fotos o cuadros que tienes colgados en tu casa. Procura que sean formas energéticas de colores como yo tengo en mi casa y en mi página web o procurar que sean cuadros de la naturaleza o de imágenes positivas. Mete en tu casa y rodéate sólo de imágenes positivas, imágenes que te recarguen de energía y le den color y le den salud a tu cuerpo y a tu vida. Bueno pues decirte que si te ha gustado este vídeo compártelo con otras personas para ayudarlas a tener más salud y más calidad de vida.